Una de las muchas ventajas que tiene Bogotá, además de tener mil y un cosas que hacer dentro de ella, es la posición privilegiada que ocupa en la geografía colombiana. Deportes extremos, aguas termales, lagunas, embalses, unos pueblos preciosos, reservas naturales, son de las cosas que podemos encontrar alrededor de Bogotá, lugar que vale la pena descubrir. Como este, un pueblo desaparecido entre las aguas, una laguna que ha inspirado miles y millones de historias y un lugar bellísimo para visitar a los alrededores de Bogotá. Hoy nos vamos a conocer Guatavita. Iniciamos nuestro día a las 6 y media de la mañana. De ahí nos dirigimos a recoger un carro que nos prestarían para tomar rumbo hacia la mítica laguna de Guatavita. Bogotá es la ciudad más congestionada de América Latina según el estudio INRIX 2018, por lo que le recomendamos a todos que si su destino está a una hora, salgan dos horas antes. Salimos entonces por la autopista norte, por donde nos tomaría aproximadamente hora y media llegar a nuestro destino, la laguna de Guatavita. Claro que también hay otra opción, que es por la calera. Por allí también nos tomamos más o menos al mismo tiempo. Por ambos lugares hay dos peajes de 8 mil, 9 mil pesos cada uno, que son unos 3 dólares aproximadamente. Estamos caminando a la laguna de Guatavita y ya sufrimos un percance. El carro se nos paró y ahora no sé qué hacer. Estamos a tan solo 3 kilómetros ya de la laguna de Guatavita como tal. Y pues bueno, esperamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo solucionamos eso. Pues bueno, el percance que pensamos que iba a ser pasajero resultó ser más complicado de lo que pensábamos. Y ahora, pues nada, tuvimos que dejar el carro por aquí en un lugar. Igual está divino el lugar, está muy bacano. Quiero que lo vean. El nombre se los quedo bebiendo. Ya les voy a regalar el nombre. Resulta que pues el carro nos va a tocar dejarlo acá porque se le dañó algo que es el close. Y sin eso el carro no se va a mover. Entonces pues nada, será disfrutar del lugar mientras tanto entonces. Al lugar que llegamos resultó siendo un agradable club con zona de camping y deportes acuáticos. Alquilan carpas para parejas de 30 mil pesos y también las hay para familias enteras. Listo, ya les tengo el nombre. Se llama Marina de Guatavita. El club de Marina de Guatavita. Queda aproximadamente unos 5 kilómetros de Guatavita. Y es un lugar, la verdad, muy, muy bueno para descansar. Después del percance que tuvimos con el carro, ya lo dejamos allá en un parqueadero. Finalmente, después del problema que tuvimos con el carro, ya lo dejamos en un lugar. Y ya tomamos un bus hacia Guatavita, solo 2 mil pesos. Como estamos tan cerquita, desde el lugar, solo nos cobramos 2 mil pesos a cada uno para llegar hasta Guatavita, hasta el pueblo como tal. Ya llegamos. La primera vez que vine a Guatavita, me encontré con algo malo. Y es que, entre más se recorra sus calles, se puede encontrar con pequeños rincones escondidos, que tienen su magia propia. Y aquí vamos para uno. Guatavita es esos lugares que para donde uno mire, no encuentran nada pero, todo, todo, todo es bonito. La primera vez que vine a Guatavita, me encontré con pequeños rincones escondidos. Guatavita adopta el nombre de uno de los caciques más poderosos de nuestros antepasados muiscas. En 1593 fue fundado y en 1967 fue inundado para construir el embalse de Tobiné, con el propósito de regular el río Bogotá. Caminando por Guatavita nos encontramos con un café de museo, que realmente fue una gran sorpresa para nosotros, ya que no lo habíamos encontrado en ninguna de las páginas web que habíamos consultado para venir a este lugar. Este café está decorado en su mayoría por partes rescatadas de la antigua iglesia de Guatavita, la que está bajo la laguna de Tobiné. Vestimientos acerdotal, partes de columnas, libros, muebles, figuras religiosas, los relojes gigantes de la iglesia antigua y hasta cabezas de santos hacen parte de esta colección. El ambiente es bacanísimo, muy familiar y hasta romántico si se quiere, pero hay que aceptar que las cabezas de los santos dan un poco de miedo a veces. Para bajar el embalse desde Guatavita hay varias formas, hay un camión que jala unas vainas ahí con rueditas, es un tractor, un tractor y que jala como unas caballerizas. Ahorita les mostraré un poquitico. La segunda opción es bajar caminando, igual no queda muy lejos, claro que este camión que estamos tomando nosotros en este momento es una trocha, se supone que uno por aquí no se debería meter, pero ya todo el mundo se mete, entonces pues, pues obviamente si viene en carro, pues en carro. ¡Vamos a conocer! Hace algunos años, en este mismo punto, se practicaban muchos deportes acuáticos. Habían lanchas, habían kayak, habían motos acuáticas, habían veleros, habían, pues aunque no es un deporte acuático, pero también habían cabalgatas, habían muchas cosas que hacer. En este lugar había música, había gente, había comida, había de todo. Lo clausuraron al parecer porque todas las empresas que prestaban esos servicios no cumplían como con las regulaciones, como con los requisitos para poder ejercer este tipo de deportes en esta laguna. A raíz de eso, pues entonces, este es lo que se ve hoy día. Lo que veníamos hablando, que el lugar donde nos quedamos varados allá es más bonito inclusive que este lugar, hay más cosas para hacer. Personalmente, no me gusta, porque pues no puedo acercarme a la laguna. Eso es lo que no me gusta de este lugar, a pesar de que amo la tranquilidad y que me gusta mucho donde no hay muchas personas, pues en este lugar tampoco puedo acercarme a la laguna, entonces pues da como lo mismo. Estando las artesanías aquí de Guatavita se encontraron unas cosas preciosas, unas vainas hermosas, pero nos hemos dado cuenta de una cosa, resulta que los bolsos, las ruanas, las billeteras, los monederos son exactamente los mismos en todo lado. Exacto, tienen el mismo estilo y lo único que cambia es el nombre realmente y como la hechura. Entonces cuando estuvimos en Perú, vimos las mismas cosas, vimos los mismos colores, los mismos diseños, las mismas cosas, solo que allá decían Cusco, allá decían Perú y acá dicen Colombia, aquí dicen Guatavita, aquí dicen Santa Marta. Es interesante, es muy curioso, pero no deja de ser un poquito decepcionante las cosas. Igual, pues bueno, igual me siguen encantando las artesanías, no voy a dejar de comprarlas, no voy a dejar de que me encanten esas cosas tan hermosas que hay en las artesanías colombianas y de todo el mundo. La visita a Guatavita no puede estar completa si no se comen un postre en la plazoleta de postres. Anteriormente, nuevamente, había una plazoleta más grande, había más lugares donde se podían probar unos tricos y deliciosos postres. Pero lastimosamente, gracias al mal uso que hicieron las personas en CAR, las que estaban haciendo los negocios, los que tenían sus negocios en la zona del embalse, por el mal uso que le estaban haciendo, por el desaseo, por la bulla, por todo ese tema, la CAR, que es el órgano de regulación de todas estas reservas naturales que hay en Cundinamarca, los prohibió, los sacó de todo el embalse de Tomine y eso hizo que el turismo se fuera abajo. Hace unos años, esto estaría llenísimo de gente, todo el pueblo estaría lleno de gente. Hoy hemos visto muy pocas personas y lastimosamente vemos que esto tiende a empeorar el tema del turismo acá en Guatavita. Tanto para la calera como para Bogotá, vía Sesquilé, o sea, por el portal del norte, salen hasta las 7 y media de la noche. Tienen eso muy presente. Bueno, pues después de un día para todos, o pasado por lluvia, por nubes, por lluviznas, por trancones, por... pasado por varadas, por problemas, debo decir que Guatavita sigue siendo un pueblo fantástico, un pueblo hermoso para mí. Sigue siendo algo mágico. Sus casas blancas, sus calles de piedras, el embalse de Tomine, los árboles... La paz que se respira en el lugar sigue siendo para mí algo fascinante, sigue siendo algo para mí fantástico. Yo que vivo en la ciudad, venir a esos lugares tan cercanos a Bogotá, definitivamente que me reconforta el alma. Definitivamente me hacen sentir bien, me hacen sentir en paz conmigo mismo. Y a pesar de todos los problemas que hoy tuvimos para llegar, me siento feliz, me siento muy contento. Igual les seguiré contando de cómo continuar esta aventura porque, bueno, ahora falta ver si vienen a recoger el carro, si nos quedamos a acampar, si nos quedamos en el carro. Pasé las cosas porque la van a conectar. Gracias. 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 Gracias.